Abajéate El abajéate No eres el nocturno Que no diga El abajéate Qu eras Al menos El abajéate El abajéate El abajéate El abajéate El abajéate Hoy quiero partir del alma a la mitad Gozar del calor de tu cuerpo Bañarme en tu manantial Siempre que te veo corazón Me secuestra un pensamiento negro Y paso las horas pensando en la referencia Tratamiento, tratamiento, movimiento Estoy obsesionando contigo Y luego de tanto esperar a ti Serás mi alma, mi alma, mi alma Solo mi alma Yo no te quiero, estoy sin más Ya, ya, la venta está De la guerra, de la guerra Yo no te quiero, estoy sin más Es lo que quiero yo, que es lo que quieres tú Ya, 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 ya. No quisiera equivocarme pero creo que esto estaba moviendo. Si me miro otra vez así pato para arriba así que sabes no es lento. Si éjate en la cara las ganas de perro hasta mañana. Todo el mundo te busca, todo el mundo te clama pero así no compone nada. Ahora que la chumas ya ves como me pongo, esta noche yo he pegado todo a la tarde y to Catón. Si me decían rumbo te confondo y dale bien a los casados. Ponte la fila, María y goza. Ponte la fila, María y goza. Ponte la fila, María y goza. Que sabe lo que quiero yo, lo que quiero yo. Ponte la fila, María y goza. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh